El árbol de la tierra, sombra tu plaza Mierda tu sombra, te queso a la cara De todos tus sueños, nena, soy la manifestación No pereces a mi verdad, son nada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra soy Ese juguito y parcha que te baja la presión Y siempre que te sube, tú me llamas Tira la sábana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras a tu profesión Es el logra que te llamamos La complicidad es tanta Que nuestras naciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo hace ser más compleja La afinidad es tanta Mierda tus ojos y haces lo que piensas Me quiero porque eres tanta Mierda tus ojos y haces creer que soy La levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me faltas hoy Es el rocío que se apose en tu vegetación Y tú esa tierra fértil es mi estraza La blanca arena que va contra tu playa Todo el follaje queda La vida es un mapa de toda idea creativa Soy la gestación Eres la utopía deseada La complicidad es tanta Que nuestras viviciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y yo creo que no te hace ser más compleja La afinidad es tanta Mierda tus ojos y haces lo que piensas Me quiero porque eres tanta Gocita bella que me hace creer que soy Esa locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad Y mi calma soy Esa gloria que me busca Desperación Y tú eres esa gloria Y mi desesperanza La cordillera que En la distancia Te cura la visión Con ser desgracia De todo el loco que me intenta Soy la frustración Eres ese el reto que me encanta La complicidad es tanta Que nuestras viviciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo me hace ser más compleja La firmeidad es tanta Mierda tus ojos y haces lo que piensas Te quiero porque eres tanta Gocita bella que me hace sentir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.